El olor a gasolina, los acelerones, la adrenalina del motor del mundo de las dos ruedas se ha adueñado de Astorga con motivo no solamente de la concentración sino de la espectacular prueba de aceleración y de frenada que se puede ver en esta recta que se ha habilitado en Astorga, muy cerquita de la Heragudina. Una cita que ha congregado a más de un centenar de moteros procedentes de varias provincias. Estamos con Peyuca, responsable del motoclub de Astorga. Impresionante el ambiente que habéis logrado de motos, de ruido, de adrenalina pura. Se ha conseguido y al final del ruido se transforma en euros, es lo que se buscaba, un revulsivo para la ciudad y sumarlo a los actos festivos de la ciudad para que la gente venga y nos conozca. Una ciudad bonita como Astorga que tiene tanto que ver y tanto que disfrutar. Un sitio ideal para los moteros que habitualmente viajan, hacen concentraciones, hacen rutas y en este caso algunos incluso compiten en esta modalidad que es muy espectacular. Cuéntanos un poco en qué consiste esta recta de 100 metros, qué es lo que tienen que hacer. Es una prueba de aceleración donde con el amparo de la Federación de Castilla y León de Motociclismo, a la cual quiero agradecer toda la dedicación que nos hacen las gestiones, quiero decir que desde luego es una prueba muy espectacular porque dividimos en dos cilindradas, motos de menos de 600 y más de 600, entonces compiten, se ponen dos y salen. Tienen que controlar esa potencia que tienen sus vehículos para llegar en 100 metros, el primero que hace los 100 metros se clasifica y el otro se elimina y luego los que van quedando clasificados van a competir entre ellos y así hasta que solamente queda uno. Y realmente es difícil, es muy difícil controlar tanta potencia porque cuando sales demasiado fuerte se te levanta la moto y entonces ya pierdes velocidad y no interesa levantar moto, interesa avanzar metros y desde luego es espectacular. De hecho recibimos muchísima gente, podéis ver las motos que están llegando ahora porque van llegando motos, tenemos gente inscrita, gente de Toledo, una familia completa que vino de La Rioja, de Arnedo, han estado aquí gente de Galicia, de Madrid, bueno pues de un montón de sitios que están llegando y oye es de agradecer que vengan a conocer Astorga. Han estado por la mañana viendo el Museo Romano, el Museo del Chocolate, porque el Ayuntamiento les ha dejado, por cortesía en este caso de nuestra alcaldesa, les ha dejado la entrada libre a los museos, a los inscritos y bueno pues ahora por la tarde ambiente motero total y a disfrutar de las pruebas de aceleración que esperamos sean perfectas y del disfrute de la gente de Astorga y los visitantes. Un ambiente que parece que no tiene crisis, que parece que las personas, a la que le gusta la moto es capaz de hacer el esfuerzo económico, quitarse de cualquier cosa para poder disfrutar de tener su moto, de mimarla, de disfrutar de ese aire, de esa sensación que tienes totalmente diferente a ir en otro vehículo. La crisis existe en todos los sitios, pero el turismo del motor es un turismo de calidad media-alta, o sea de economía media-alta, con lo cual es muy difícil que tenga esa crisis. La gente que se mueve en el mundo del motor desde luego es gente que viaja y que gasta dinero y al final ese turismo es el que suma el turismo que tenemos habitualmente y desde luego agradecemos a toda esa gente, a esos moteros, a esos amantes del motor, amantes en general que vienen a Astorga a disfrutar de la ciudad y a dejar ese dinero que también viene a una ciudad como Astorga que se dedica al turismo, con buenos restaurantes, buenos hoteles y con gente que sabe cómo atender muy bien al turista en Astorga. En Astorga ya sabe atender al turista muy bien. Oye, cuéntanos un secreto, sobre todo para la gente que nos pueda ver, a lo mejor alguien que todavía pueda tener un poquito de miedo a la moto, no se atreva a cogerla, por alguna aceleridad hay que empezar, de alguna manera hay que comenzar a disfrutar de la moto, ¿no? Nadie nace aprendido, ¿no? A lo mejor no se puede coger de golpe y porrazo una de mil centímetros cúbicos. Yo voy a poner mi caro ejemplo, yo cuando empecé, empecé con 16 años, con una de 50, pasé a 200, de 200 pasé a 500 y en 500, ahora estoy ya en 800 centímetros cúbicos, tiene que ser muy progresivo. A la gente que cree que puede comprar, mira, ahora aprovechando que con el carnet de conducir se puede coger 125, es una buena cilindrada para empezar a ir cogiendo y aprender y sobre todo recordar algo, las motos son algo que realmente no son peligrosas, el peligro es la persona que la conduce, el vehículo no hace nada si alguien no lo manipula, es tener mucha prudencia, la desventaja de no tener esa carrocería te da la ventaja de esa ligereza, de poder ocupar menos espacio. Nosotros desde luego creemos que la mayor seguridad para las motos se daría sobre todo, la mayor seguridad amoldando esos guardarrailes asesinos que están asesinando y cortando piernas y extremidades y matando moteros y ciclistas a diario en nuestro país y desde aquí pedimos y reivindicamos como todo motoclub español que piden acabar con esos guardarrailes y que sean homologados y que sean protegidos para la seguridad de los moteros y de ciclistas. Bueno, estamos con algunos de los participantes en esta prueba de aceleración, de frenada, contando un poquito cómo surge, bueno, a partir de la pasión por la moto, el participar en ese tipo de cosas. Bueno, yo qué sé, hay que prestar, venía aquí a hacer, yo qué sé, es que no sé, nos presta por ganar también dinero, por que te vete a la gente y bueno, está bien, yo qué sé. Estamos acostumbrados a ver a gente que le gusta la moto y se junta, bueno, por hacer rutas, pero esto ya es más adrenalina pura, ¿no? Esto es peligroso, pero bueno, es divertido, tiene su cosa, pero bueno, lo hacemos por lo que nos gusta y por el dinero, claro, está bien, claro, está bien eso. Los 500 euros y bueno, ¿cómo es ese momento? O sea, se abre el semáforo y ahí acelera a tope, ¿no? De ahí el primero que llegue. A ver, el que mejor lo haga, pues claro, gana los 500 euros. ¿Qué tal se controla la moto en esas situaciones? Porque supongo que cuando das el acelerador a tope, si no controlas muy bien, se te puede ir un caballito. La mía, bien, porque es de gaso y tiene poca potencia, entonces bien, sí, hay que tener mucho tacto en el acelerador y el embrague, pero bueno, bien, hay que tener un poco de manos, pero bueno, suerte también, porque como te despistes un segundo en el semáforo, ya perdís muerta. ¿Soleís participar en ese tipo de pruebas en más sitios? Sí, aquí en la zona hay un par de sitios y solemos participar todos los años. Detrás de cada moto hay una historia, un porqué a esa afición que engancha, de las dos ruedas y desde el motoclub de Astroga se sigue trabajando en varios proyectos para mantener la actividad. De momento, más de un centenar de moteros han estado en la capital, Maragata, pero la actividad va a continuar durante todos los próximos meses. China, para tener un照 governmental. China. 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 ¡Suscríbete al canal!